Además de La Casa de Papel, hay otra serie de A3 Media a la que Netflix quiere darle una segunda oportunidad. Paquita Salas, la webserie de Los Javis que estrenó Floxer en 2016, ya rueda su segunda temporada para la plataforma estadounidense. Para promocionarla en redes sociales, su nueva cadena ha unido a la representante de artistas española que interpreta Brice F. con los actores principales de Stranger Things. El personaje de Paquita Salas lleva varias semanas publicando vídeos desde Los Ángeles, a través de su cuenta personal y de la de Netflix. En este nuevo vídeo promocional de dos minutos y medio de duración, Paquita Salas interrumpe una entrevista de los cuatro niños protagonistas de una de las series estrellas de la cadena, Fingol Farr, Gaten Mataracho, Caleb McLaughlin y Noah S.C.H.N.A.P. El vídeo se ha publicado este jueves y se ha retuiteado 18.000 veces en sus primeras 24 horas de publicación y se ha reproducido 337.000 veces. En el, la ex representante de Macarena García y de muchos de los actores de Acacias 38 y El secreto de Puente Viejo intenta convencer a las estrellas juveniles de sumarse a su agenda de artistas con su rudimentario inglés. Do You Management, pregunta Paquita ante la extrañeza de los cuatro actores que miran a la española como si estuvieran viendo a un demogorgon saliendo de la pared. Con sus habituales dotes de seducción, Paquita, que en su día fue responsable del éxito de Bom Bom Chip, les promete portadas en las revistas Super Pop, T.P. y Bravo, además de proponerles crear una banda de música adolescente como Santa Justa Clan, Los Serrano, y sugerir su parecido a estrellas como Joselito o los protagonistas de Summer Blue, Verano Azul. Al final, la responsable del resurgir profesional de Lidia San José, a las 11 en casa, termina preguntando por el nene del pelito de Pincho, en referencia a la actriz Millie Bobby Brown, con un gofre en la mano, la comida favorita de su personaje, Eleven. Y entrega su tarjeta a los actores, no es el primer guiño de la cadena al público español. En ocasiones anteriores, la cuenta oficial del protagonista de House of Cards, Frank Underwood, ha tuiteado en español comentando las elecciones en el país. La española La Casa de Papel se ha convertido en la serie en habla no inglesa más vista en los 20 años de historia de Netflix. Desde la cadena, también parecen apostar fuerte por Paquita Salas. Sus creadores, Javier Ambrosi y Javier Calvo, acudieron el miércoles 18 de abril a Roma a la presentación en sociedad de algunos de los estrenos europeos de la plataforma, como la nueva serie de Julian Fellus, creador de Downton Abbey. En la presentación, los Javis coincidieron con leyendas del cine como la polaca Agnieszka Huland, Europa, Europa, una de las pioneras a la hora de compaginar su trabajo en la gran pantalla con la televisión. Trabajó para HBO a principios de los 2000 y es directora de varios episodios de House of Cards para Netflix, asterisco también puede seguirnos en Instagram y Flipboard, no te pierdas lo mejor de ver.